El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes él cambió y ahora es ven diez Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y en un segundo en su forma cambiará es ven diez Y cualquier caso resolverá Vence al mar en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rufianes él nos salvará Ven diez Ven diez Gracias.